Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Amión Blasich, soy analista de research de IOL Invertir Online y a continuación les voy a estar hablando acerca de lo que es claramente el tema del momento. ¿Qué es lo que está sucediendo con el sistema financiero estadounidense? ¿Hay riesgo de crash? ¿Hay riesgo sistémico? Pasen que les cuento de qué se trata toda esta situación. Empecemos con el principio. ¿Quién fue o quién era el Silicon Valley Bank? Bueno, básicamente fue un banco fundado hace casi 40 años, en 1983, cuyo principal objetivo era promover el financiamiento de las startups tecnológicas. Fíjense que estaba justo ubicado en un sector, en una región que nuclea este desarrollo de tecnología. Tenemos compañías como Apple que fueron fundadas en esta región. Bueno, justamente el objetivo del Silicon Valley Bank era promover financiamiento a las startups tecnológicas. ¿Qué es lo que sucedió en los últimos años? Bueno, producto de la política monetaria expansiva por parte de la Reserva Federal, donde tuvimos un contexto de tasas muy bajas durante varios años. ¿Qué pasó? Se promovió el desarrollo de estos tipos de inversión en tecnología, desarrollos de Venture Capital y otros partnerships que promovieron la incursión y la aparición de distintas compañías tecnológicas pequeñas, las cuales a su vez, varias de ellas tuvieron un auge en su cotización durante 2021 post pandemia. En este periodo de tiempo, el banco prácticamente triplicó los depósitos que tenía previo a 2019. Es decir, se hizo de una liquidez muy amplia. Por normativa, el 10% de los depósitos tiene que mantenerlo líquido el banco en cuestión para justamente facilitar extracciones y demás de los clientes. El resto lo puede invertir. En este caso, lo que observamos es que un gran porcentaje, un elevado porcentaje de los depósitos están invertidos en bonos del tesoro, sobre todo de larga duration. Es decir, de prácticamente convencimiento a 10 años a un rendimiento promedio del 1.6% anual. ¿Qué es lo que sucedió? Política contractiva por parte de la Fed, suba de tasas, llegando a romper el 4%. Entonces, se encareció el financiamiento. Cada vez fueron menos los desarrollos de startups tecnológicas que se fueron llevando a cabo principalmente durante 2022 y principio de 2023 y estas empresas empezaron a tener problemas de financiamiento y sobre todo necesitar liquidez. Entonces, fueron realizando extracciones de sus depósitos. Esto es lo que empezó a generar fue que el banco en un principio se desprendiera de su parte líquida y después tuviera que empezar a convalidar ventas de los activos que tenía de largo plazo. Recuerden que yo les había dicho que gran parte estaba invertido en bonos con vencimiento a 10 años. Estos bonos que tienen un rendimiento superior producto de la política agresiva a la Fed bajaron su precio. Entonces, empezó a convalidar pérdidas el banco para poder disponibilizar liquidez a sus clientes. Y acá es donde aparece el detalle contable. Existen dos categorías. Los AFS, que son Assets Available for Sales, es decir, los activos que están disponibles para ventas, que son los activos más cortos, es decir, los bonos del tesoro con vencimientos a menores de 2 años, que el banco puede vender y afrontar problemas de liquidez. Y los Health to Maturity, que son aquellos bonos que el banco tiene invertido y no espera, de hecho no se espera que los venda, sino que los tenga a vencimiento devengando tasa y rendimiento. Como a las entidades financieras no les resulta redituable mostrar volatilidad de sus estados contables, tanto las variaciones positivas como negativas de estas inversiones no se veían reflejadas en sus estados contables. Lo que sucedió con el Silicon Valley Bank fue que al tener que desprenderse de estas inversiones para afrontar problemas de liquidez, convalidó pérdidas. El miércoles de la semana pasada anunció pérdidas por 1.800 millones de dólares. ¿Esto qué significó? Tener pérdidas superiores a todo el beneficio neto de 2022. Obviamente esto generó un ruido tremendo en sus clientes, que encima son clientes que necesitan de financiamiento y de liquidez y de cajas, sobre todo en este contexto de mayores tasas. Entonces al día siguiente ocurrió una corrida donde sus clientes retiraron el 25% del total que tenía, del total de depósitos de Silicon Valley Bank. Por supuesto entró una corrida, tenía que convalidar más pérdidas para hacer frente a ello y acá fue donde empezó a negociar su venta a bancos más grandes, JP Morgan entre ellos. Esto no tuvo éxito, no prosperó y finalmente ocurrió lo que fue la quiebra de Silicon Valley Bank, que estamos hablando de la quiebra de un banco importante, la mayor quiebra de un banco desde la crisis financiera de 2018. Este es un poco el contexto de cuál fue el disparador y qué es lo que sucedió. Ahora bien, algunas cuestiones un poco más positivas. Por un lado, riesgo sistémico. Acá destacamos el rápido accionar de los entes reguladores y de la Fed. El mismo viernes la FDIC, que es la corporación aseguradora de los depósitos, se hizo cargo de la entidad, la intervino, reemplazó todo el management y el domingo, es decir, ayer la Fed dio e informó que durante hoy iba a disponibilizar que todos sus clientes pudieran retirar los depósitos del banco sin ningún tipo de problema y a su vez se creó en conjunto el Bank Term Funding Program. ¿Qué es esto? Básicamente es facilitar de liquidez y de préstamos de hasta un año de duración a los bancos, permitiendo que los bancos en general de todo el sistema financiero, no sólo de Silicon Valley Bank, pudiera utilizar lo que tiene invertido en bonos e hipotecas como colateral, es decir, como seguro y a cambio obtuviera liquidez de forma de que no sea necesario que desarmen sus posiciones de largo, es decir, estas Health to Maturity o HTM, de forma de evitar que reconocieran pérdidas. Entonces destacamos el rápido accionar de los entes reguladores, algo que no sucedió en 2008 donde ocurrió toda una discusión de moral hazard de si se debía rescatar los bancos acá o no. Bueno, acá ocurrió otra cosa que no es un rescate porque no se lo rescató sino que se lo intervino y se creó un programa para facilitar liquidez. Ahora bien, ¿hay otros bancos afectados? Sí, por supuesto, de hecho durante la rueda del día de hoy son varios los que están registrando caídas bastante abruptas en su cotización, principalmente lo que son los bancos regionales, que son bancos más chicos y por lo tanto tienen una menor cintura para afrontar estos problemas de liquidez. Entre ellos se destacan West Alliance, First Republic, PacWest, Sions, entre algunos de los más relevantes. Tenemos algunos bancos grandes que están sufriendo, como el Bank of America con aproximadamente una caída del 4 o 5% pero que al ser bancos de riesgos sistémicos anualmente se les hacen pruebas de estrés, las cuales han superado con éxito y les permiten sortear con mayor facilidad esta situación. De hecho, observen lo que es el gráfico que está aquí a la derecha abajo donde vemos que la situación del Silicon Valley Bank era prácticamente única en comparación de las otras. Fue un banco que prácticamente duplicó su tenencia en Health to Maturity Assets en comparación al total de activos. Vemos que por ejemplo Bank of America en 2019 tenía una posición del 10% sobre su total de activos y a 2022 esto ascendió a prácticamente un 22%. Es la mitad de la situación del Silicon Valley Bank, para graficar un poco. First Republic es otro de los que está comprometido, pero fíjense que lo que es la variación no sufrió grandes cambios entre 2019 y 2022. Y acá les pego un par de tweets que realizó Paul Krugman, premio Nobel de Economía, que habla de que el riesgo sistémico estaría mitigado y no es la misma situación que 2018. ¿Por qué? Porque los activos que están detrás son activos libres de riesgo, es decir, son bonos del tesoro. Lo que ocurrirá es que la FED facilitará, como en este caso, a través del Bank Term Funding Program, acceso a liquidez a los bancos para evitar este ruido y esta propagación sistémica. Sí, lo que menciona Paul Krugman de manera interesante es que claramente lo que se dañó es el sistema de financiamiento a las empresas, las startups tecnológicas y todo lo que es financiamiento a través de Venture Capital. Entonces, para hacer una muy breve conclusión. ¿Hay riesgo sistémico? Por supuesto, no quiero ser absolutista, pero podría estar mitigado si la FED y las distintas entidades financieras actúan con rapidez para evitar la propagación y mantener los niveles de liquidez de las principales instituciones financieras. Como inversores, aconsejamos en estos días de ruido no tomar decisiones drásticas, tanto para bien o para mal. Es decir, no convalidar pérdidas, en el caso de si uno tiene una acción de Bank of America, esperar, ver cómo se desarrolla. Sí, atento a los stop loss y por supuesto, menos que menos, tratar de tomar posiciones long aprovechando la caída de algunas cotizaciones porque entendemos que esto es muy riesgoso. Por supuesto que va a ser algo que va a continuar generando ruido durante los próximos días. La idea es seguirlo de cerca y ver cómo continúa desenvolviéndose. Hasta ahora todos han actuado de forma rápida, justamente tratando de evitar esta propagación y riesgo sistémico. Espero que les haya sido útil el video, que les sirva para aclarar un poco qué es lo que está sucediendo en el sistema financiero. Los invito a que dejen los comentarios aquí debajo del video, que les des like y que dejen cualquier pregunta que tengan. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.